Toma mi mano, no la sueltes, te haré sencillo el camino Busca tirar las paredes, si te agobian, sobrarán Mira con que poco estamos bien, solo requiero tu luz Todo el dinero del mundo, no paga tu fe Y casi me puse a llorar, al ver que somos uno Debe de ser yelagú, la luz que tú desprendes Toma mis dudas, no las pierdas Y hazle a los miedos vacío Deja de lado tu herencia, si te agobia, sobrarán Mira con que poco estamos bien, dar no era igual que exigir Toda la rabia del mundo, se arrodilla a tus pies Y veo tras el cristal, tu sol y tú en el centro Y todo lo eclipsa tu luz, fugaz, que me acaricia Debe de ser yelagú, la luz que tú desprendes Casi me puse a llorar, al ver que somos uno Tu ru 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 Gracias.